Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz a esta hora con ustedes y nuestro equipo de Camilo Alfaro y todo el equipo de Noticias en Generación News para darle seguimiento a Barry, la tormenta Barry, quien podría estar, la tormenta que podría estar entrando por el área de New Orleans. Además, estamos dándole seguimiento a otra que viene saliendo del área de África, bastante baja rumbo al área del Caribe y tendremos noticias en los próximos días y en las próximas horas de ese fenómeno atmosférico que le vamos a dar seguimiento y que podría incluso pasar muy cerca del Caribe si mantuviera una ruta hacia el sur, aunque todavía, o hacia el oeste completo, aunque todavía es muy temprano, para decir esto. Vamos a traerles a ustedes información sobre lo que está ocurriendo en este momento con Barry y la información que se ha estado dando a eso de las cinco de la tarde del día de hoy, hora del este de Estados Unidos. Barry, la tormenta tropical Barry, se encontraba con vientos sostenidos de 40 millas por hora, ráfagas de 52 millas por hora, lo que lo hace una tormenta tropical, bastante lejos por el momento de convertirse en un huracán, como se esperaba, huracán categoría 1. Se espera que esté entrando durante las próximas horas por el área de New Orleans. Vamos a mostrarles a ustedes en un mapa de la trayectoria que podría tener este fenómeno atmosférico, pero antes de eso, queremos darle un segmento informativo para muchas personas de ustedes. Y en breve, venimos inmediatamente con la información que tenemos sobre esta tormenta tropical Barry. Cuando alguien quiere violar tus derechos, cuando no sabes en quién confiar, nosotros conocemos tus derechos. Presentamos esta cápsula informativa con los expertos de Jiménez y Carrillo. Luis González de Lakeland nos pregunta, mi vecino me dijo que no llamaron abogado para reclamar al seguro porque es muy caro. ¿Cómo funcionan ustedes? Bienvenido a esta cápsula informativa, Ángel. Bueno, vamos a hablar de dos o tres temas que tenemos que hablar de esta pregunta que hicieron. Es una buena pregunta. La primera tema es, uno no debe llamar a la compañía de seguro y debe llamar a un abogado porque la compañía de seguro está en conflicto con el interés de usted por el hecho que ellos no quieren pagar el dinero o si tienen que pagar el dinero a usted es menos de lo que ellos deben pagar. Merece. Merece. ¿Cuán costoso es pagarle a un abogado para una reclamación de seguros? No, claro. En el caso de todo lo que es relacionado a seguros en el Estado, accidentes, reclamos de casa, cualquier tipo de problema de seguro, no sale del bolsillo usted un centavo para contratar o buscar nuestro consejo. La primera consulta siempre es gratis con nosotros, pero en estos tipos de casos se toma contingente al ganar el caso suyo. Así que no se cobra hasta el final y en muchos hasta se cobra de la compañía de seguro que hemos hablado en otros segmentos. Pero el caso típico no tiene que salir del bolsillo y para eso estamos, para ayudarlos a entender las leyes y nuestro equipo está con más de 20 años de experiencia de saber cuando ellos dicen que la cláusula tal no cubre o limita a tal. Sabemos dónde buscar otra cláusula que dice lo opuesto o por qué esa cláusula no aplica. Así que por favor llámenos, siempre no tengan la menor duda, que nunca sea por falta de fondos que usted no tenga su asesoramiento legal. Aquí estamos para ayudarlos. Continuamos inmediatamente con la información que estamos dando para todos ustedes de la tormenta tropical Barry. Barry, como ustedes saben, se encontraba con vientos de 41 millas por hora, según la información que ha dado el Centro Nacional de Meteorología, lo que hace que sea una tormenta con pocos vientos, pero sí bastante fuerte en lo que tiene que ver con lluvia. Ya todos los residentes de esa área se están preparando para el azote de esta tormenta Barry. Este segmento es presentado por Jiménez y Carrillo y a esta hora le vamos a presentar a ustedes todo el movimiento que se está dando con la tormenta, la tormenta que se espera que azote durante los próximos días, aunque ya las primeras lluvias se están sintiendo en el área y ya pues se han comenzado a sentir los efectos y todo el mundo se ha comenzado a preparar. Vamos inmediatamente con el mapa presentado por los abogados de confianza Jiménez y Carrillo. Inmediatamente le mostramos dónde se encuentra Barry en este momento y vamos a mostrarles el movimiento que podría tener durante los próximos días, durante las próximas horas incluso. Ahora vamos a mover un poco. Ahí lo tenemos. Acercamos un poco, le damos movimiento a la imagen para que ustedes vean por dónde exactamente, según este modelo de computadora, estaría entrando. Ven el movimiento que tendría y cómo se comenzaría a fortalecer con vientos desde el lado este del sistema y estaría tocando el área de Luisiana cerca de New Orleans. New Orleans estaría recibiendo los vientos de tormenta. Y ahí detenemos un poco la imagen para mostrarles que esto ya sería para el día sábado en la madrugada. El sábado en la madrugada estaría entrando por esta área de Luisiana que ustedes están viendo en la pantalla. Le pedimos a todos ustedes, por favor, compartan este video. Denle share a este video, compártanlo para que más y más personas puedan tener la información que nosotros estamos brindando para ustedes. Por favor, les pedimos que compartan este video. Esto es una cobertura especial de Noticias Charlotte, Noticias Orlando y Noticias Generación News. A esta hora con toda la información. Por favor, compartan este video y hacemos un poco acercamiento a la imagen para que ustedes vean exactamente por dónde podría estar entrando. Cuál sería la zona que estaría entrando este sistema. Acercando un poco más, ahí ustedes lo ven específicamente cerca de Lafayette, que sería el área por donde estaría entrando ya el sábado. Sin embargo, si ustedes ven en el mapa, pueden notar que el área de New Orleans estaría recibiendo esta cantidad de vientos fuertes para el paso de esta tormenta. Las autoridades no han determinado, por el momento no pronostican que se convierta en un huracán, por lo que entraría como tormenta. Lo que sí es que ya se están sintiendo inestable el tiempo para esas áreas. Todos los que tienen que estar pendientes son el área de New Orleans y el área sur del estado de Luisiana. Son todos los que tienen que estar pendientes. Ahí ustedes están viendo el área, el estado de Luisiana, toda esta parte sur, el área de New Orleans también. Podría tocar, no vemos llegando hacia el área de Florida, podría tocar las lluvias parte del estado de Alabama también. Así que es todo lo que tendremos que estar pendientes, pero esta es la información. Vamos a mostrarles en este momento también otro sistema que le estamos dando seguimiento y es esa flecha amarilla que ustedes ven en esa zona. Esa va en dirección hacia el Caribe, si sigue la ruta que pronostica el Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a buscarles información en este momento, aunque todavía es muy temprano, para poder decir exactamente cómo se va a mover, hacia dónde va. Pero sí, en Noticias Generación News y Noticias Orlando, gracias a una presentación de sus abogados de confianza, Jiménez y Carrillo, le estamos dando todo el seguimiento a ustedes, todo el seguimiento para que ustedes puedan tener toda la información que tenemos para todos ustedes. Les recordamos y le pedimos a todos, por favor, compartan este video de Lake Share a todos en sus muros para que más y más personas puedan ver el movimiento de esta tormenta Barry y también el otro sistema que se ha estado formando en el área de África, o sea, saliendo de África en dirección hacia el Caribe. Es la información que tenemos para todos ustedes, también les decimos que nosotros estamos reportando a través de nuestros podcasts en todas las plataformas Google Podcasts, Spotify y también en iHeart Radio. Gracias a todos ustedes. Más adelante tendremos más información sobre esta tormenta Barry aquí en Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes.